Vale, vamos a ver. Cuchillo o carnicero. Necesitamos el cuchillo. Afilado y peligroso. Coger el cuchillo. No llego desde aquí. No llego a las tijeras tampoco. Vale, sí, ya me acuerdo. Simplemente... ¡Hala! Es que voy a necesitar una espada. Esta servirá. Es que me encanta, por Dios. ¡Hostia, es el fantasma pirata! El fantasma... El barco fantasma. El fantasma pirata, ahí. El barco fantasma del Echak. ¿Qué ha sido eso? Estoy tan confuso. ¡Uy, ¿a qué hace aquí? ¡Han raptado a la gobernadora! ¿Quién lo ha hecho? Echak se la ha llevado en el barco que acaba de zarpar. La pilló a solas cuando ella bajó a rescatarte. No temo que ya no la volveremos a ver. ¡No sé, yo puedo evitarlo! ¿Dónde has estado todo este tiempo durmiendo? ¿Dónde he ido? ¿Por qué crees que no lo volveremos a ver? ¿Por qué no se lo has impedido tú, viejo? Oye, soy un vigía, no un guardaespaldas. Vale, sí, es verdad. A ver... ¿Dónde han ido? ¡Lechok se la ha llevado a la gobernadora a su guarida en Monkey Island! Mucho me temo que no hay pirata lo bastante valiente como para seguirle. ¿Cómo que no? ¡Yo iré! Bueno, sí, te deseo buena suerte. Ah, sí, casi se me olvidaba. Dejaron esta nota. Toma, pero no creo que te guste lo que pone. Eh... Te... ¡Vamos a reunir nuestra tripulación! ¡Sí, señor! Se han ido todos los piratas. Vaya hombre. Vamos a coger... Jarra... ¿Podemos cogerlas todas? Sí, podemos coger todas las jarras. Pues yo las cojo todas. Nunca está de más, por si acaso. Anda el cocinero. Está llorando. Pobre cocinero. ¿Qué pasa, viejo cascarrabias? La gobernadora no está... Lechak y su tripulación fantasma vinieron y se la llevaron. Se fueron con el viento espiritual en el barco fantasma. Siempre fue buena... Fue buena conmigo. Perdía convenientemente los informes de sanidad. Lógicamente a cambio de pequeños favores. ¿Qué pasará con mi negocio? Ay, qué desafortunado soy. Ay, qué podemos hacer, qué podemos hacer, Guybrush. Piensa, debes conseguir un barco e ir a buscarla. El refugio de Lechak está en Monkey Island. Todo el mundo lo sabe. No me preguntes cómo. Solo has de buscar una forma de llegar. ¿Vendrás conmigo? Ay, de mí, no puedo navegar. Una vieja herida de guerra. Sí, hombre. Es más fácil quedarse aquí llorando, ¿no? Bueno, a ver, dame una bebida. Cójela tú mismo. ¿Dónde puedo conseguir un barco? Pues en la tienda de Stan, ¿no? Pues en el astillero de compra-venta de Smilin Stan, como todo el mundo. Uy, Dios mío. Vamos a tener que visitar al loco de Stan. Vale, allá voy. Buena suerte. Ya, gracias. Cuídate y llévate los guantes. Y las chanclas. Y no olvides escribir. ¡Adiós! Vale, a ver. Coger. Jarra. Coger. Jarra. Dios, cuántas jarras. Abrir puerta. Ir a puerta. Un cacho de carne. Coger. Cacho de carne. Vale. Y no sé, la estofo. Vamos a estofarla. Coger. Carne estofada. Vale. Y bueno, pues... Pues las jarras de grog todavía no vamos. A llevárselas al prisionero. O sí. No sé. Igual primero debería hablar con él. Antes de liberarle. O no. ¡Bah! Vamos a liberarle. Sí. Y ya que pase lo que tenga que pasar. Voy a guardar la partida antes que nada. Vamos a guardar la partida. A ver si... Me sale aquí. Vale, perfecto. Nueva partida. Vamos a ponerle un 2 para diferenciarla del resto. Salvando. Bien. Usar jarra con barril de grog. Perfecto. Vale. Hay que ir corriendo. Hay que ir corriendo, corriendo, corriendo. Porque la jarra de grog se funde. La jarra se funde. Dios mío. Vamos, 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 vamos. Recuerdo que había que usar... Usar jarra fundiéndose con jarra. Claro. Hay que ir pasando de jarra en jarra. Para evitar... Sí, sí. Para evitar que se... Que se... O sea, para evitar quedarnos sin jarra. Venga, a ver. Usar jarra fundiéndose con jarra. Vale. Venga, vamos, vamos. Vamos allá. Lo conseguiremos. Sí, hay suficientes jarras. Hay jarras de sobra. Venga, vamos. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Usar jarra fundiéndose con cerradura. Mira que bien, un trago. No es para ti, loco. ¡Hala! Ya puedes salir. Y pensar que yo antes bebía esa cosa. Pues la Coca-Cola también es corrosiva, ¿eh? Bueno, no de esta manera, pero sí es corrosiva. Si alguna vez puedo hacer algo por ti... ¿Puedes unirte a mi tripulación? Estoy buscando marineros valientes para mi tripulación. Para viajar a Monkey Island y rescatar a la gobernadora. ¿Qué me dices? ¿Te apuntas, compañero? Que ha raptado el temible pirata Lechak y esta prisionera en contra de su voluntad en su guarida secreta. Ya veo. Pues sí, vaya. Has dicho Lechak. Pues sí, sí. Claro que sí. Hemos de navegar a Monkey Island para... Oye, mira detrás de ti un mono con tres cabezas. No puedo creer que me haya engañado con eso. Pero era un buen truco. Sí, el que tú siempre usabas. Vaya por Dios. Mientras tanto... Habiendo regresado de Melee, Lechak y su tripulación hallan su escondrijo en los ríos subterráneos de Monkey Island y echan el ancla. Capitán, señor. Solo he venido para felicitarle por la misión del secuestro. Lechak era el serif todo el tiempo. Capitán. O sea, el serif. Capitán se encuentra bien. Era Lechak disfrazado. ¡Nunca he estado mejor! ¡Como está la prisionera! ¡Ah, sí, la prisionera! Tuvimos un problema. ¿Problema? Nada importante, señor. Todo está bajo control. Se escapó un par de veces. Pero la hemos encerrado en el bergantín. Nadie puede entrar ni salir de allí. Por tu propio bien espero que no. Tras años de trabajo casi destruidos por mi muerte, no pienso arriesgarme ahora. ¿Te he encargado del señor Tripod? Que el Blue's Tripod ya no será un problema. Eso es lo que tú te crees. Ahora mismo se encuentra a seis metros bajo el agua. De eso nada. Seguramente hinchado como un globo. Los cangrejos estarán comiéndole los ojos. Y los peces picoteando sus dedos. Casi me apetece estar allí para ver el espectáculo. ¡Eh, sí, señor! ¡Qué asco! ¡Claro que apetece! Y ahora comprueba la raíz. Asegúrate de que esté bien segura. ¡Voy, voy, capitán! ¡Uhú! ¿Quién es este señor de aquí? ¿Puedo ayudarle? Me dirigí a la mansión de la gobernadora. ¿Albert? ¿Qué nos dice? Ha venido por lo del saqueo. Sí, me empieza a gustar eso de saquear ahora que soy un pirata. ¿Y tiene usted de reserva, señor? ¡Coño! ¡Coño! ¡Se hacen reserva! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero quizás le pueda incluir sobre las dos en punto. ¿Le parece bien? No, gracias. Debo coger un barco. La próxima vez llame antes. Oye, pues igual sí que deberíamos hacer reserva. A lo mejor sí que tenemos que venir aquí. No lo sé. Por si acaso vamos a hacer reserva. Eh... No tengo reserva. Si todo eso ya lo has dicho antes. Acomódese. Ah, vale. Ya está. Pues no hay nada que hacer aquí. Bueno, pues yo creo que lo voy a dejar aquí por ahora. Y ya en el próximo vídeo seguimos reuniendo nuestra tripulación. Y tendremos que conseguir el barco. Así que... En el próximo vídeo... Continúa. La leyenda. Hasta la próxima. ¡Ja, ja!